Y contamos con un tribunal electoral que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos. A mí me importa mucho esta historia. Y a ti, Informe de Labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde, lo cual se habla temas de interés relacionados con el campo. Antes de iniciar esta charla, esta plática que es muy importante, que es de exportaciones e importaciones agrícolas, quiero mandar unas felicitaciones muy especiales. Es más, el programa lo dedico a Regina, a Reginita, que cumple años, o el día de hoy 5 años. Y es una niña grande, como dice ella, una niña grandota, la cual le mando muchas felicidades, le mando abrazos. Y le deseo que el día de hoy sea uno de los más grandes de su vida, que la pase con sus papás, con su hermanito, Paulo Camilo, y que se diviertan mucho este día, festejando su llegada a este mundo, y cumple sus 5 años, el cual este programa lo dedico a mi nieta Regina. Reginita, abrazos y besos. Bueno, también al mismo tiempo quiero felicitar a todos aquellos que cumplen años, el día de hoy, Scarlett, que también cumple años, también pues felicidades a ella y su familia. Un abrazo y que la pasen de lo mejor. Bueno, cuando hablamos nosotros de importaciones y exportaciones, pues se nos llena la boca de felicidad cuando hablamos de exportaciones, porque hablar de exportaciones es vender a otros países, entregar a otros países lo que nosotros producimos, lo que México produce. Y es importante, imagínense ustedes, tener para vender a otros países es mucho, muy importante, es mucho, muy gratificante tener esa posibilidad de ser exportadores. México es un país grande, México es un país poderoso en el sentido de sus recursos, de su producción, de su agricultura, principalmente esa agricultura empresarial, esa agricultura extensiva e intensiva, que aporta a México grandes dividendos por las exportaciones, y eso es lo ideal, exportar más que importar. Esa es una de las principales razones, esta información que nos maneja, pues este, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido también nosotros como INEGI, pues se tiene que el 80% de todas las exportaciones mexicanas se envían a Estados Unidos, principalmente, mientras que casi el 50% de las importaciones mexicanas se compran propio a Estados Unidos. O sea que exportamos mucho a Estados Unidos, pero al mismo tiempo importamos. Esto es interesante, son temas interesantes, de acuerdo a nuestras fuentes informativas de lo que es INEGI. Esas exportaciones mexicanas, pues ascienden a un grandes volúmenes de dinero, estamos hablando de 450 mil millones de dólares los que se exportan. Pero también vamos a contrastar, vamos a contrastar el dato con lo que importamos, en donde se importa alrededor de 464 mil millones de dólares. Eso, ¿eso qué significa? Pues que importamos más de lo que exportamos. Y eso, pues, y ahí se nos acaba la sonrisa al pensar que compramos más de lo que vendemos, y eso es preocupante. Pero lo más preocupante, se los voy a señalar un rato más, un poco más conforme vayamos avanzando al proyecto, pues, al programa, a la información, pues vamos a ver cómo México, pues, tiene un déficit, es deficitario, es decir, pues, importa más de lo que se exporta, y pues eso es un dato quizás, pues, para nosotros muy negativo, ¿no? Bueno, ya decíamos nosotros que México exporta y su principal fuente de exportación son los Estados Unidos mexicanos, digo, a los Estados Unidos de Norteamérica, que son los que se exporta. Sin embargo, quiero señalar algunos de la información que se tiene, pues, este, que nosotros exportamos en el ámbito agrícola, pues tenemos la mayor número o el mayor recurso que se genera por medio de importaciones, pues, es el cultivo del aguacate, principalmente, que es lo que tenemos, este, una fuerte producción de este cultivo. Sin embargo, quiero señalar que trae sus consecuencias, este, de una manera, pues, no muy halagadora, no muy de, a satisfacción, perdón, a satisfacción de todo, de todo mundo, porque hay que señalar que el estar produciendo aguacate en México para la exportación, pues, este, trae dos cosas, pudiéramos decir que negativas. Entre ellas, estamos abriendo muchas áreas de producción sin ningún sustento, sin ninguna, este, dando seguimiento a un protocolo de sustentabilidad, y estamos deforestando, se está deforestando muchas de las áreas, este, arboladas, muchas de las áreas boscosas, porque sabemos nosotros que este cultivo, pues, es un, que se desarrolla en ambientes de este tipo donde hay arbolado, y se ha, se está desplazando una gran cantidad de árboles nativos, naturales, que forman la parte del bosque, que sabemos nosotros que es una parte de nuestra riqueza para la presencia de lluvia y el ciclo del agua, y que estamos nosotros acabando con, con esas, con esas áreas boscosas. Tal es el caso que Jalisco no era un estado aguacatero, eso era un característico de Michoacán, pero cómo han venido acabando con muchas de las partes de Michoacán, las áreas boscosas, y ahora los tenemos en Jalisco, y vemos el corredor ahí de, de Ciudad Guzmana a San Gabriel, en el municipio, en el estado de Jalisco, y vemos cómo, si contemplamos la, el mapa de hace 15 años, pues, tenemos una gran cantidad boscosa, y ahora, pues, tenemos puro aguacate. Eso lleva a que acabamos acabando con los árboles. Pero lo más preocupante que, aparte de acabar con los árboles, también acabamos con los suelos, precisamente porque no tienen la misma capacidad de producir, en este caso, el ciclo del agua, y más bien acabamos con el agua porque necesitamos de riego para esos, para esos cultivares, y se va agotando cada vez más, produciendo menos agua y gastando más agua, y eso hace que tengamos un nivel de pérdida de suelo, de pérdida de suelo, pérdida de biodiversidad, pérdida de, llamo biodiversidad porque no nada más es acabar con el árbol, con los árboles, sino que también con toda la parte vegetal, de porte bajo, de pastizales, de arbustiva, de arbences, que va asociado con lo que vienen siendo los árboles de una manera natural y que estamos prácticamente desprotegiendo, desnudando ese suelo, cultivar aguacates, y al mismo tiempo decimos que el agua que se gasta, que son prácticamente mucha, un árbol de aguacate, pues puede gastar 10 veces más que lo que consume un pino, para que se den una idea de la cantidad de agua que se gasta, y sobre todo el aguacate no tiene la misma capacidad de generar ese ciclo del agua, ciclo biológico del agua, para generar la lluvia y completar su ciclo del agua como tal. Eso es importante señalarlo con mucho énfasis para ello. En el caso de los aguacates, pues está complicado, está difícil para ello, precisamente porque no es lo más adecuado, y sobre todo que vamos a hablar de la otra parte del aguacate. Cuando nosotros hemos encontrado en nuestro mercado, que digamos, somos productores de aguacate, exportadores al mundo, exportamos este fruto, y pues traemos, trae como beneficio que esa gran producción, pues vienen los precios bajos en este producto para el mexicano. No, es al revés, como es de exportación, y se exporta demasiado, y la producción muchas de las veces es insuficiente, pues prácticamente el precio del aguacate, pues debe ser similar a lo que viene siendo la exportación, para que valga la pena la comercialización en nuestro país, y eso conlleva a que nunca podemos nosotros tener aguacates a buen precio, o a precio justo, o a precio más bajo. De tal forma que nos está perjudicando a la canasta básica, a nuestro, lo que viene siendo el consumo de per cápita de este producto, precisamente por el costo que se tiene, y pues esos dos elementos de los altos costos, precisamente por ser un producto de exportación, y todo el daño ecológico que se está haciendo. Si bien es cierto que existen protocolos y existen mecanismos para cultivar el aguacate, e ir abriendo espacios que tengan, que cumplan las expectativas para la producción, sin averiar o sin dañar a todas nuestras áreas arboladas, a toda nuestra área principal de ciclo del agua, pues no estaría malo. El problema es que inmoderadamente están llevándose a cabo prácticas en donde las instituciones encargadas de la supervisión, de la regulación de lo que es la siembra del cultivo de aguacate, pues para mí en lo personal brilla por su ausencia, y si está presente, pues no está haciendo las cosas bien. Obviamente esta crítica que hago, pues es fuerte, es muy quizás no adecuada, quizás pues tengamos no seamos bien vistos por estos comentarios, pero bueno, hay que ver que nos está causando daño de forma directa en algunos espacios e indirectamente a otros. Por ejemplo, directamente son aquellos poblados que están cerca de esas zonas donde se cultiva y que están viéndose afectados por inundaciones, por arrastre de suelo, por sequías, por todo lo demás, por esta situación que se está dando. E indirectamente los estamos viviendo el cambio climático y eso lo vive todo el mundo, entonces indirectamente también nos causa un problema el que suceda este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Sin embargo, pues vemos la gráfica de las exportaciones de este cultivo y pues así se ve como que si fuera algo muy atractivo, algo muy significativo y a veces nos llenamos la boca de alegría al decir somos el país exportador de aguacate, aguacate para el mundo. Eso pues habría que valorarlo si realmente estamos por el camino adecuado y en donde no estemos afectando nuestro país geográficamente, geológicamente, ambientalmente y que a futuro no tengamos que arrepentirnos como lo ha hecho otros países. Chile es uno de los países que ha tenido problemas en la producción de aguacate por grandes explotaciones, grandes extensiones erosionadas con agotamientos de los mantos veáticos por el agua que se requiere para este cultivo y que ahora ya pues es muy fácil venirse a otro país a producir este cultivo dañando a otro país sin afectarse ellos y teniendo un gran recurso, gran apoyo económico precisamente en otro país que este no tienen, no hay mucha ganas e entusiasmo o dedicación de hablar de una sustentabilidad y eso es un problema, un problema fuerte. También tenemos otro de los cultivos que también son de exportación, sabemos nosotros que hablar de tequila es uno de, otro de los principales exportaciones que se hace al mundo y aquí lo estamos viendo, lo estamos viviendo ahorita en estos tiempos, pues sabemos nosotros que el agave ha venido a desplazar mucho de las áreas de cultivos básicos, principalmente el maíz, algunos otros cultivos como puede ser frijol, como puede ser calabazas, como puede ser algunas otras diversidades que se siembran en pequeñas proporciones, pero que al mismo tiempo es un sistema de sustentabilidad para la región y cómo va desplazando este cultivo a todos los demás e incluso en las partes planas, en las partes de alta productividad, quien fuera a decir que la barca fuera de una, de ser un granero, fuera a convertirse en agavero. Este, y es una zona prácticamente no apta para este tipo de cultivo, precisamente por las condiciones de suelo, de clima y de precipitación, pues no es lo más adecuado. Sin embargo, las condiciones de que las exportaciones, el crecimiento en las necesidades de este cultivo y principalmente porque sabemos nosotros cómo se viene dando ese crecimiento, ese desarrollo de estos cultivos por cuestiones de la industria y el crecimiento en la exportación hacia el mundo y cómo se ha venido dando a estas grandes superficies que se dedicaban a otros cultivos, ahora son precisamente de agave. Pero no nada más en las partes planas tenemos este cultivo, vemos nosotros los cerros, vemos cerros completamente, como decimos en el campo, completamente pelones de vegetación y sembrados con agave, con un sistema de siembra, este, nada técnico, nada, nada científico, sino que echan hasta de bajada a lo que viene siendo, ya no cuidan las formas como antaño se hacían. Hay, yo recuerdo cómo se siembran los agaves, principalmente cómo se sembraban los agaves en Oaxaca, en el Valle de México, los pulqueros, cómo se hacían en terrazas, cómo se hacían en siembras de contorno, en plantaciones de contorno, para al mismo tiempo estar reteniendo todo ese suelo y que no se perdiera y al mismo tiempo también captaban mucho más humedad al estar corriendo el agua, retenerse en esas partes y filtrarse hacia la profundidad donde están las raíces y eso permite que tengamos nosotros un mejor desarrollo de la planta y al mismo tiempo estamos manteniendo ese suelo fértil, ese suelo orgánico, ese suelo con mayor profundidad, precisamente por ese sistema que se ha venido dando. Ahora no, ahora vemos que está cuesta abajo las hileras, sin ninguna curva de nivel, sin ningún problema, casi como para que, y está limpio completamente de maleza, en donde esa cubierta que generalmente es de pasto o de plantas herbáceas, retienen suelo, retienen el agua para que ésta se filtre, para que ésta no agarre vuelo, no agarre velocidad y no haya erosión, pues eso ya no lo tenemos, sino que tienen completamente limpio sus parcelas y esa limpieza y esa eliminación de la cubierta vegetal que está entre los agaves para evitar ese tipo de cosas, pues ya no lo tenemos y ahí podemos ver nosotros cómo se forman las cárcavas, cómo se forman los arroyos, arrastrando el poco suelo que queda a las partes más bajas y causando problemas. Entonces, esta situación es grave, sin embargo, se da mucha prioridad a esta planta, precisamente porque es una planta de preferencia o de preferentemente de exportación. Entonces, por un lado, cómo vienen a causar los daños ecológicos, los daños edafológicos, los daños microbiológicos en el suelo, cómo se está acabando con toda esa microbiología al eliminar toda la parte capa vegetal que no nada más acaba en la parte de arriba, sino con el sistema radicular. Cuando nosotros hablamos de una cobertera en donde tengamos unas plantas ahí, puede ser de pastos o herbáceas, tenemos una situación favorable porque ahí se va reteniendo prácticamente, como decíamos, el agua, la filtración y dar vida a lo que es el suelo. Y ahí vamos a tener en esas plantas, vamos a tener un sistema radicular que cuando se seca esa planta y termina su ciclo biológico, esas raíces quedan enterradas, esas raíces quedan ahí, se van descomponiendo lentamente y que dejan pequeñas galerías donde están esas raíces al descomponerse y viene siendo una airación natural para el desarrollo del mismo cultivo que tenga esos espacios porosos, que tenga esa capacidad, si hay lluvia, que tenga esa capacidad que esos pequeños conductos donde formaron en un momento dado las raíces, ahí vamos a tener agua. Y como las raíces son orgánicas, ahí vamos a tener materia orgánica. Como la materia orgánica es viva, ahí vamos a tener, si no es viva, por lo menos ahí se desarrolla los microorganismos benéficos que están ahí para todos los procesos de asimilación, de descomposición para las raíces de las plantas que están vivas. O sea, cómo participan y cómo apoyan en ese sentido. Entonces, como pueden ver, pues, toda esa situación nosotros estamos dañando nuestro área de cultivo. Y eso lo podemos ver, se ve muy bonito. Estaba este sábado, me tocó hacer el recorrido aquí por todo lo que es el corredor del paisaje agavero, un paisaje reconocido mundialmente, el paisaje agavero, patrimonio de la humanidad, o es algo así relacionado con el aspecto, ese paisaje, ese panorama azul que se ve por la variedad de agave azul tequilana y cómo cambia. Ese paisaje agavero se ve hermoso como planta, pero el sistema, los sistemas que están implementando, no me gustan. Este, no, agronómicamente no cumplen las expectativas, agronómicamente no están cumpliendo con la norma de lo que viene siendo de sustentabilidad para el, este, un desarrollo adecuado de la conservación de lo que es el suelo, la conservación de lo que viene siendo la, la, la microflora, la macroflora. Este, la, toda esa situación, pues, está causando, este, bastantes estragos, bastante daño. Esa es, esa es, esa es una de las grandes cosas. Otra, otra razón. Hasta ahorita yo no he tenido ninguna experiencia en mis años de vida, que no soy tomador, pero tampoco soy ajeno a, a que cuánto cuesta una botella de tequila, de un buen tequila, aunque el buen tequila es relativo, porque dicen cuál es el mejor tequila, el que te guste. El, el tequila que te guste, ese es el bueno. No importa el costo, no importa el cuánto es la, lo que, lo que tiene, el valor económico, sino más bien lo que es el sabor, el olor, el, el, cómo te sientes tú a gusto, con qué, qué material tomas. Y, definitivamente, en todo este tiempo, yo jamás he visto que baje el tequila, el costo de tequila. Por ejemplo, por allá en los años 2000, que andaba el precio exageradamente muy alto de los agaves, y, pues, obviamente uno pensaría que está tan caros porque está alto el, el producto de tequila. Pues, he llegado a costar hasta los 30 pesos del kilogramo de agave. Y eso, pues, es un, imagínense, 3 mil plantas con 80 kilos de peso cada piña. Estamos hablando, este, 200 y tantas toneladas por hectárea y a 20 mil pesos. Es una fortuna. Entonces, pueden decir, no, pues, el costo es lo que creen. Pero, sin embargo, en el 2007 llegó a su, tocó piso, tocó, no fondo, porque no, no, no pasó más del suelo o de la base el, el, el costo, sino que llegó casi a costar, de ser incosteable cosechar. Mejor se dejaron perder cientos y miles de hectáreas porque no era costeable y se dejaron perder y andaba ahí hasta 50 centavos el kilogramo de, de agave. Y, y valía 50 centavos el, el agave. Y así duró dos, tres años con precios muy castigados precisamente porque había demasiado, este, y entonces ya era mejor, preferible no cortarlo y dejarlo. Y eso yo en ningún momento vi que hubiera un costo menor de esos tequilas porque hay un precio bajo en el, en el costo de, en lo que viene siendo la producción. Definitivamente eso no sucede. Y al no suceder eso, entonces quiere decir que, ¿qué estamos haciendo? Pues prácticamente, este, teniendo unos sistemas de producción fuera de la, de la norma, estamos cultivando fuera de la, de esa misma, del concepto de sustentabilidad. Sustentabilidad o sostenible, quiere decir que nosotros debemos de producir sin causar, causando el mínimo daño a la naturaleza para que nuestras propias, nuestras futuras generaciones tengan ese mismo recurso, suelo que le estamos dejando. ¿Qué, qué les, qué, qué suelo le estamos dejando a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones? Prácticamente le estamos dejando un esqueleto ahí para que produzcan artificialmente en el futuro. Y eso pues también es, es un problema fuerte. Pesa, pesa esa situación de, de lo que viene siendo la, las, la situación de este, de este cultivo. Y como decimos, pues hay que tener un poquito más de conciencia a las autoridades para que regulen un poco más, ahí es donde entrarían las asesorías y que la asesoría fuera realmente, tuviera un peso específico para hacer caso. Si fuera asesor de, del cultivo del agave, pues obviamente se hubiera frenado mucho ya, como lo está haciendo el gobernador del estado de Nayarit. Frenando, ya prohibió lo que es la siembra del agave, porque estaba su estado, ya estaba siendo como Jalisco invadido por esta, por esta planta y que definitivamente él sí supo en un momento dado proteger a los productores de esa situación crítica que en un futuro no muy lejano vamos a tener de crisis con, con respecto a los productores. Y ahí es donde los productores van a, este, a pegar de, de gritos que, qué pasó con el gobierno, cómo les va a ayudar, a ver por qué no dicen ahorita, a ver qué, qué sugieres o qué, qué consejos o cuál es la mecánica o qué tenemos que sembrar para que no nos vaya a suceder en un futuro lo que nos va a pasar. Entonces ahí es cuando sí voltean, así como cuando, voy a poner una, una, un ejemplo, así como uno de mis alumnos dijo que cuando él tenía como dos o tres años este, se subió a una bardita de unos dos metros de alto y la mamá le decía hijo, bájate, bájate porque te vas a caer, hijo, bájate porque te vas a caer. No le hizo caso y siguió caminando arriba de la barda. De repente, pues, el descuido o una situación de equilibrio, cae el niño y ahí va la mamá ¿qué te pasó, hijo? Y lo abraza y ahí lo va y cuando se le arrima, el niño le da una cachetada a la mamá y le dice ¿por qué no me cuidaste? Entonces, este, así yo veo a los productores que cuando andan sembrando así sin, porque pensando que van a hacer para bien o que van a ganar mucho, siembra y siembra y siembra y planta y planta y planta y planta y no voltean a ver al gobierno, a quien después le van a estar reclamando que por qué no hay un apoyo porque está muy barato el producto. Es ahí más o menos decir, culpar a alguien que les dice que no lo haga, pero no más les dice, no les prohíbe. Esto hay que prohibirlo, que ciertos sistemas o de producción, nada más cierta cantidad, que son los que va a llegar a un equilibrio en precio y sin dejar que aumente mucho, pero al mismo tiempo que no baje y definitivamente protegerlos en ese sentido y así no hay con que, este, hay una situación crítica en este sentido. Bueno, entonces este como podemos ver es otro, es ese de los cultivos. Otro de los cultivos también que se tienen bastante exportación son el chile morrón, el chile morrón o otros chiles porque también entran chiles jalapeños, se entran chiles serranos, que son de consumo en fresco, que son principalmente también que se tiene de exportación, este, aunque la mayor proporción es en chile morrón o chile pimiento o pimiento que se le conoce, normalmente son chiles dulces, bueno, no es que sean realmente dulces, más bien no son picosos, no tienen picor y es otro de los que también se exporta. Y este, pues obviamente tiene que ser producido generalmente en invernaderos. La producción a campo abierto es más complicada, trae más problemas de enfermedades, trae más problemas de plaga, trae más problemas incluso hasta para la nutrición, la perturrigación y todo lo demás, de tal forma que es una planta que se pone en cultivos protegidos para tener una mayor producción y mayor toneladas en la menor superficie posible. Y es otro de los cultivos también que se exporta. Y como podemos ver en muchas de las ocasiones, pues el producto de estos chiles que se consume a nivel nacional, pues no es la misma calidad que se produce en otros, en otros, que se produce pues para lo que es exportación o lo que no pasa en exportación, pues es lo que se vende en el país, pero al mismo tiempo como es cultivo de exportación, pues es un cultivo caro, es un cultivo que no tiene un precio bajo para el consumo nacional, precisamente por ser un cultivo de porte internacional, o vamos a llamarle así, de exportación. Y eso es una de las cosas que se tiene que contemplar, que es una, esa es la razón por la que son precios altos. El jitomate es otra planta que también conocido también como jitomate o tomate rojo, es otra de las plantas que antaño era lo que iniciamos a exportar y principalmente Sinaloa era el estado número uno en exportación. Yo hablo ya en los años 80, pues era Jalisco, teníamos nuestro outland de Navarro que se sembraba mucho jitomate, en Sinaloa pues se tenía en el estado algunas zonas productoras para exportación. Sin embargo, se entran en los años ya 90 fuertemente la producción de cultivos protegidos y es ahí donde se cambia la producción de campo hacia los invernaderos, principalmente porque en los invernaderos tú puedes poner sustrato nuevo y ahí estás eliminando toda la posibilidad de las enfermedades. Yo recuerdo que en los años 80 cuando se sembraba jitomate allá en Outland de Navarro, los primeros años eran muy productivos y sacaba muy buena producción, muy buena sanidad del producto. Sin embargo, a través del tiempo se fue cultivando ese cultivo, esta planta de una manera consecutiva y llevando consigo una serie de problemas fitosanitarios y de plaga principalmente que hacían que ya no fuera redituable precisamente porque la presencia de enfermedades por lo que se tuvo que abandonar esa zona sembrando esta planta. Pero la razón principal es que era exportación. Aquí en el estado de Nayarit también se producía, yo recuerdo, por ahí en los años noventa y tantos, noventa y siete, noventa y ocho, en el año 1998 sembraban ahí en la zona del municipio de Santiago, en la Nayarit, doscientas o trescientas hectáreas que eran justamente para exportación. Y recuerdo bien de un detalle que yo llevé a alumnos a ver este sistema de cultivos ahí en la cielo abierto, el jitomate. Y recuerdo bien que estaba, ya no se pudo vender eso por el precio bajo, tanto de exportación que pararon el proceso o como en la, en el caso de la venta nacional también que bajó mucho por la producción. Y recuerdo que nos regaló incluso ahí, nos dijo, le regalo la huerta en 50 hectáreas, pero para qué la queríamos aquí en Santiago, se la vendíamos. Pero sí cortamos frutos para traer, para consumo. Y ahí es donde vimos que había unos jitomates con unas gotitas ya deshidratado, ya seco, de color verde, un polvito verde. Y ya uno de los alumnos le preguntaba al productor, oiga, ¿qué es esto? Ah, es un producto que le echamos, son fungicidas e insecticidas que le echamos ahí al cultivo. Dijo, oiga, pero estos que no están prohibidos. Dijo, sí, están prohibidos para lo que se exporta. Dijo, pero para el consumo nacional no hay problema, se los aplicamos. Esto significa que, bueno, para exportación es una calidad y para el consumo nacional es otra. Que también ahí no estoy muy de acuerdo yo. Si nosotros estamos produciendo de buena calidad para el consumo internacional, así deberíamos de producir para el consumo nacional, que nos lo merecemos nosotros, tanto el agricultor como los consumidores, de tener un buen producto, de tener una buena calidad en nuestros productos. Inocuidad y calidad fitosanitaria en nuestras... Bueno, vamos a hacer un corte y en un momento más regresamos para continuar con las importaciones y exportaciones. Te invitamos todos los sábados en Punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes. Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM. Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional Tienguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia. Vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 con recursos por 8 billones 299 mil millones de pesos. Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país. Conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque en México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana Terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además si no lo tienen, te lo consiguen. ¿Dónde? Pues en Autopartes Nissan El Catiche. Entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672 3341 o al 1202 4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale Lorena donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.net Bueno, continuamos. Aquí tenemos unos mensajes que nos han llegado. Dice, saludos a la ingeniera José Sánchez desde Taloa, Jalico de parte de Antonio Covarrubias Saludos Dice, ingeniero Rodolfo Mora Saludos para el programa desde Tecomán, Colima, México en que se ha distinguido en exportar Álvaro García Saludos para el programa desde Ciudad de México Saludos por este excelente programa Un gran saludo Javier Mancera Saludos al programa desde Tehuacán, Puebla para Semillas JS Mario Enrique Trujillo Saludos para el programa del ingeniero Sánchez Saludos por llevar este tema de importaciones y exportaciones César Alberto Gutiérrez Saludos para el programa Saludos para Semillas JS Saludos para el programa y el ingeniero Sánchez Muchas gracias César Alberto Nidia Gutiérrez Saludos para el programa de Semillas JS Saludos al ingeniero Sánchez por llevarnos llevarnos cada tarde este programa al campo Bueno, pues está un saludo para todos ustedes y aquí nos dice ingeniero Rodolfo Mora Saludos nos dice que México que se ha distinguido en exportar pues bueno miren si nosotros hablamos por tiempos por épocas pues estamos hablando que México era lo primero que fue exportador en el área agrícola pues fue jitomate fueron los jitomates los que entraron por allá en los años 80 en los años 80 o desde antes empezaron a exportar lo que viene siendo los jitomates sin embargo con la denominación de origen del tequila pues fue el tequila el que se se caracteriza por por exportar este el tequila subió bastante fuerte y posteriormente vino el aguacate que el aguacate que ahorita ya desplazó desplazó por por cantidad de de ingreso en dólares al tequila por su exportación entonces estamos hablando de épocas y si estamos hablando ya más recientemente pues entraron otros que son los berries pero siguen siendo poco comparado con el aguacate y el tequila pudiéramos hablar que esa es más o menos la la dinámica que se ha venido dando si hablamos actualmente pues lo más importante ahorita es el aguacate luego le sigue la el tequila luego estamos hablando de lo que viene siendo los los jitomates los chiles morrones los pepinos incluso y podemos hablar también de la cerveza somos exportadores de cerveza también y la cerveza pues obviamente hay un cultivo que interviene en esto que es la cebada la cebada se utiliza para hacer la elaboración de cerveza y como tal al producir mucha cerveza pues también debe de producirse cebada esas son las razones por las que están más o menos de cuál ha sido la mecánica o la importancia y este en este en este sentido de exportación es más o menos el orden ahora bien dice ahora este pues hablar cuando nosotros hablamos de la de los tratados de libre comercio de los de lo que viene siendo para trabajar con economías ya globales pues tiene trae sus ventajas porque dice hay compromisos consolidar sus derechos de la aduana tipo máximo o sea tener ya una aduana muy exigente para salvaguardar la potestad de los de los mexicanos y en particularmente la soberanía de los de los cultivos este en el caso de muchas importaciones será aplicable un arancel más bajo esto con el fin pues obviamente son reglas internacionales que se tienen y pues este este quizás ya sea de políticas muy muy este minuciosas para y ver los los el articulado de los tratados de libre comercio principalmente con eeuu y canadá para no incumplir porque anteriormente cuando no teníamos el tratado de libre comercio antes del del 92 pues prácticamente se hacían exportaciones por ejemplo se exportaba jitomate y tenía un precio eeuu nos compraba el jitomate pero cuando se venía una producción y que no se les echaba a perder en todo lo que viene siendo la florida o california tenían producciones de jitomate entonces no nos compraban y pues simplemente decían tenemos producción y no la compramos este y ahí nos dejaban prácticamente con nuestra producción ya con el tratado de libre comercio decir no bueno y hay un tratado de libre comercio en donde hay artículos en donde hay reglas de decir pues tú me vas a comprar jitomate y me lo vas a comprar que también se manejan cuestiones de tipo de otro tipo también pues si hay una sobreproducción o que no se les echó a perder su jitomate allá este lo compran caro México y si no pueden restringir también ciertas cosas haciendo que pues prácticamente no cumplen la norma de inocuidad y que fue producto que no es el adecuado en fin sacan mil y una situación y ellos si pueden hacerlo mientras que nosotros no podemos aplicar ninguna de ese tipo de cosas porque ya así nos anda yendo esa es una de las situaciones que tenemos en desventaja cuando que si no sabemos nosotros como mexicanos defender lo que tenemos que defender si nosotros defendemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a los tratados pues podemos podemos que se cumplan esas reglas que están en el juego tanto de aquí para allá como de allá para acá y no nada más a la inversa entonces ese sentido este es importante tener en cuenta ahora este que tenemos nosotros ahora ya en la actualidad en la actualidad este ya lo más de boga es justamente los berres y pues Jalisco es un espionero en este en este ámbito si no pues los invito a conocer el estado de Jalisco y vemos todo lo que es la ribera de Chapala allá por Jocotepec lo que viene siendo San Luis Soyatlán San este Tizapán el Alto este Cojumatlán ya aunque Cojumatlán pues ya es Michoacán pero toda esa región como está llena de plástico es una hay dos lagunas está la laguna de Chapala y está la laguna de plásticos o sea una laguna en el en el pozo en la parte baja y la laguna en el cerro los dos tanto un espejo refleja como el otro y eso pues es una situación de todo lo que se viene dando cultivos protegidos para sembrarse los famosos berres ahí nosotros vamos a encontrar las zarzamoras las frambuesas lo que viene siendo los arándanos y bueno en otras zonas más altas ya en San Itla y en en Tapalpa pues vamos a ver otra vez otros cerros allá reflejando el plástico en las partes como si un espejo de agua en los cerros y vemos como también ahí las estas fresas están este acaparando la superficie de donde antes eran paperos en donde antes se sembraba otro cultivo ahora ya están los berries agarrando mucho mucho vuelo están los berries agarrando una mucha fuerza y vemos nosotros que hay un ingreso fuerte en este sentido pero bueno ya es la más o menos de exportaciones como estamos pero vamos a las importaciones las importaciones que yo sabemos nosotros que estamos importando exportando lo que viene siendo las estas como se llaman las el postre y nosotros estamos comprando los alimentos vemos nosotros que importamos nosotros una tercera parte del maíz si consumimos unos 36 millones estamos comprando una tercera parte la estamos comprando de maíz si estamos hablando del trigo estamos hablando casi el 50% estamos hablando de arroz estamos hablando del 80% casi el 90% de lo que estamos importando y si estamos hablando de lo que es el sorgo estamos hablando de hasta el 70% de la producción importada eso quiere decir que estamos importando alimentos y estamos exportando postres de tal forma que si llegara un momento que dijeran bueno cada quien con sus canicas vamos a agarrar nuestras canicas cada quien y ustedes consuman lo que están produciendo nosotros lo que producimos definitivamente saldríamos perdiendo porque justamente estamos exportando estamos utilizando muchos de nuestros suelos gastándolos erosionándolos afectándolos para producir un cultivo que nosotros ni siquiera consumimos y además estamos produciendo estamos importando estamos exportando menos o sea con lo que estamos vendiendo no alcanzamos a comprar este lo que tenemos que importar entonces eso obviamente tiene hasta lógica de decir pues entonces ¿qué estamos haciendo? necesitamos producir alimentos necesitamos ser autosuficientes en alimentación necesitamos producir más maíz necesitamos producir más frijol necesitamos producir más este sorgo necesitamos producir más arroz que son los cultivos prácticamente que consumimos que son necesarios que son básicos y debemos de estarlos produciendo tenemos programas de mejoramiento genético en las empresas tanto nacionales como transnacionales de muy alto rendimiento que no necesitamos comprar maíz a otros países lo podemos producir aquí podemos producir la cantidad que necesitamos esto nada más es tener en cuenta que hay que estar contemplando un poquito más la regulación de esos cultivos que están utilizando para exportación y que muchas veces se pierde mucho precisamente por los daños que puede estar causándose o los precios que no llegan a eso entonces eso es lo más triste para nuestro país que estemos haciendo eso que tengamos que vender dulces para comprar tortillas cuando debería ser al revés producir tortillas vender tortillas y comprar dulces porque nosotros bien sabemos que si comemos nosotros estamos así con los niños que quiero dulces si come si se come su tortilla si se come sus frijoles si se come su sopa si se come su carnita o lo que tenga cada una de las familias le compre un dulce veamos ahí vayamos con esa lógica que el dulce es algo nada más este no necesario no indispensable y eso es lo que estamos haciendo nosotros vendiendo dulces y comprando tortillas comprando nuestro alimento y vendiendo el dulce de postre que no digo que es malo porque sabemos nosotros que consumir arándanos consumir frambuesas es saludable pero no es el alimento básico no es lo que tenemos no vamos a satisfacer nuestras necesidades con ello además quiero también dejar en claro que todas esas exportaciones que se hace ese dinero cuánto dinero de esas exportaciones se queda en México sabemos nosotros que ya está todo lo que es las tequileras no son de no son de 100% mexicano toda la producción de los berries no son 100% mexicano entonces la producción de aguacate no estoy muy seguro ni tengo el dato exacto cuánto es cuánto es capital mexicano y cuánto es capital extranjero en el caso de todos de todas entonces qué estamos haciendo o cómo qué estamos prácticamente haciendo cosas qué es lo que debemos hacer para no llegar a eso todo entonces yo prácticamente estoy de acuerdo que la política nacional sea la de autosuficiencia alimentaria esa es la palabra correcta un país que no es autosuficiente alimentariamente hablando es un país pobre así sea lo tienen catalogado México es un país rico es de los más ricos del mundo está dentro de los 20 países más ricos estamos dentro de la de la globalización como los países más ricos pero sin embargo nuestra pobreza está en que no podemos producir nuestros propios alimentos dependemos de otros países para comprar y comer y eso es lo más lo más pues desagradable pues para los que estamos conscientes de lo que de lo que estamos o los que producimos los alimentos que estamos entregados en cuerpo y alma para ser de un país autosuficiente alimentariamente hablando y que nos esforzamos para trabajar con materiales genéticos este luchando entre de la trinchera para producir más alimentos para llegar a la al mexicano con con maíces de maíces sorgos frijoles de nuestro país y que definitivamente tengamos complicaciones en en el sistema de productivo y cómo nos van este ganando esas grandes empresas que son de exportadoras y minimizando lo que es la agricultura tradicional de producción de alimentos bueno el tiempo se nos agota y pues este prácticamente ahí le paramos porque definitivamente este pues pudiéramos hablar mucho de esto pero bueno el tiempo se nos agotó vamos a ver Federico Torres saludos para el programa saludos para el ingeniero ausencia desde Colima un gran saludo un saludo Federico Víctor Daniel Cobarrubias saludos para el programa saludos a CEMIESJS y por estos temas que he llevado la semana pasada y a todo el mundo bueno pues uno que más quisiera que lo escuchara todo el mundo desde los agricultores desde los funcionarios desde todo y que tomaran en cuenta toda esta información que se maneja y las inquietudes que tenemos quienes estamos trabajando para alimentar a nuestro país y todos los obstáculos que se van presentando para el desarrollo no nos resta más de que despedir el programa muchas gracias ingeniero Israel y estamos la próxima semana o bueno posiblemente en este mes nos retiraremos estaremos transmitiendo programas que ya pasaron precisamente por época de vacaciones y pues bueno tomos un abrazo y nos estaremos viendo próximamente un saludo a todos México y a todo el mundo hasta pronto un saludo